Es día de sol radiante, una mañana de primavera Es ave buscando nido en el camino de una quimera Un sueño, una esperanza, es lo que guarda en su corazón Es niña, mujer, amiga, que cree en el amor Así es ella Guadalupe Quien pudiera ser el dueño de tu corazón Quien te pudiera Guadalupe Quien pudiera Ser aquel que va a tener tu amor la vida entera En noches que son amargas, noches tan largas y sin estrellas Un rayo de luz la guía, también la cuida y está con ella Su vida no es nada fácil, pero la vive con ilusión Conocer en la tristeza y que en el amor Así es ella Guadalupe 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 Es día de sol radiante, una mañana de primavera. Es ave buscando nido en el camino de una quimera. Un sueño, una esperanza, es lo que guarda en su corazón, es niña.